Y mientras tanto, en viveros del Valle, autoridades encontraron lo que parece un túnel utilizado para la ordeña de combustible. Una llamada anónima dio parte de este hallazgo dentro de una privada junto a viviendas en Calle Nardos y Violetas. Personal de seguridad física de Pemex y Sedena acudieron mientras efectivos de policía estatal resguardaban el lugar. La zona permanece bajo vigilancia. Hay que denunciar. CC por Antarctica Films Argentina